Dale likes a mis videos si te ayudan a sanar, a estar mejor, a comprender Es imposible sostener el odio hacia un ex sin que el odio te destruya a ti misma Esto se lo contesto a una chica y se lo voy a explicar que hace un ratito me preguntó por Whatsapp Sostener el odio significa estar deseándole al ex, a tu ex en este caso, lo peor, todo el tiempo En el pensamiento, todo el tiempo recordar todo el dolor que te causó Volver a experimentar las sensaciones cuando tú recuerdas el pasado, todo el daño que te pudo haber hecho La traición y por supuesto que siempre que sucede esto en una pareja, los dos son responsables Alguno más, otro menos, pero siempre la responsabilidad es compartida de que una pareja no funcione Ahora, tener en el pensamiento el pasado, sentir las sensaciones de dolor Y como paso siguiente, desearle lo peor al otro Y desearle lo peor al otro significa también buscar brujos, hacerle trabajos de magia Repitiéndose a uno mismo que son trabajos que tienen que ver con la justicia Con poner las cosas en un plano de justicia, con devolverle el karma Que en definitiva, solamente es venganza Solamente es venganza Lo que pasa es que a veces la gente no tiene la claridad para decir Esta persona me hirió y por lo tanto yo quiero devolverle el dolor Eso se llama venganza Eso no se llama justicia Las personas prefieren engañarse y decir eso es justicia Ya varias veces hablé sobre esto Ir a buscar brujos en este momento Cuando tú estás así Durante días, semanas, meses y años Y encargarle trabajos y gastar dinero Tu vida se queda estancada Pensar todo el tiempo en que los trabajos van a joderlo a él Y pensar, digamos, que él va a estar jodido Y va a estar mal Y desearle lo peor Es todo un movimiento energético De tu mente, de tus emociones Hacia la otra persona Y a través de los trabajos de magia que tú contrates también Eso es una energía que se mueve hacia la otra persona Que va a volver sobre ti Pero no como una... Como algo que te vaya a joder Sino como un aprendizaje Todo lo que tú estás desplegando Por no entender que el camino que tú tienes que abordar es la sanación Va a volver sobre ti Y la vas a pasar mal Seguramente te vas a sentir que no vales nada Te va a sobrevenir una gran depresión Una gran culpa Y la gente que está muchos meses en la venganza Sosteniendo Porque la venganza reclama mucha energía La persona que quiere vengarse tiene mucha energía Y gasta dinero Y dedica su tiempo Es tanto el gasto de energía Que luego Y como pasa en todos los casos La persona cae en un estado profundo de depresión Y con deseos de morir De suicidio De que la vida no tiene sentido Y a partir de eso La persona puede empezar a darse cuenta De que tiene que soltar Que la solución no está en apegarse Y buscar la venganza Aunque la llame en justicia Sino en soltar Y ahí empieza el proceso de sanación Pero previo Tiene que estar presente este deseo de venganza En la persona de enojo De devolverle el daño De hacer justicia De devolverle el karma Algunos dirán Rodrigo, pero no entiendo Pero como este hombre me jodió ¿Me traicionó? Y sin embargo le va bien Tú deja Que la persona siga su camino Siga su historia Y le volverá Lo que emitió Si realmente Como dices tú Que te jodió Y te traicionó Y se comportó mal Volverá eso sobre él Y tendrá que hacer su aprendizaje Pero tú no estés deseando El mal del otro O sea Las personas Caen por su propio peso Si hacen daño Volverá el daño Pero no como castigo Siempre lo explico La persona Tenemos la tendencia A ver el karma Como un castigo Ahora Requiere mucha energía La venganza El querer ver jodido al otro El buscar magia Para eso Mucho dinero Mucha energía Y la persona Termina cayendo El que busca la venganza Termina cayendo La venganza Levará La venganza La venganza